Chicos, bienvenidos al tercer episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke, estamos aquí en Pueblo Kevlar, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, pues atrapamos a varios Pokémon en el episodio anterior Tenemos al equipo, lo he subido un poquito de nivel, ¿vale? Bueno, José Ángel está al 8, López lo subió al 6, Cerviño al 7, Álvaro también al 7 Y, bueno, he estado ya mirando niveles de los líderes de gimnasio El primer líder está a nivel 12, así que, ojo, ¿vale? Ojo de no pasarnos, ¿vale? Para poder enfrentarnos en condiciones a ese primer líder Gracias por el apoyo en el primer episodio Sé que este es el tercero, pero es que, claro, el segundo lo grabé a continuación del primero Y, bueno, pues eso, pues gracias por el apoyo en ese primer episodio Y también tengo los niveles a los que evolucionan los Pokémon José Ángel evoluciona a 29, Raptors, Timmonk al 14, Virby al 17 Y después tiene una tercera evolución, evoluciona al 31 Y Outen evoluciona a nivel 20, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a ir dándole duro Como digo, he estado subiendo nivel un poquito con el tío este de los Chimun, el centro Pokémon Y nada, pues vamos a ir hacia el norte en esta ruta 2 Rincón Outen, a ver, ¿a quién ponemos de primeras? ¿Tendrá un Outen este señor? Pues seguramente Álvaro, la verdad, bastante interesante, ¿eh? Bastante interesante, Álvaro Eh, no tanto López No tanto López, por cierto, he cogido objetos de López con la recogida Eh, no he querido estar cogiendo 3000 objetos Pero ha cogido, creo, un repelente Y una Ultra Ball Ha cogido una Ultra Ball con la recogida Así que, bueno, pues Pues eso, ¿no? Pues ha cogido una Ultra Ball Pues... Oye, no le voy a decir que no, ¿eh? Oye, que los Outen han ido por aquí Intento capturar uno Vale, quiere decir que no tiene ningún Outen Eh, no sé qué tendrá este Joven Timoteo, ¿qué tienes? Un Virpi Vale, con Álvaro vamos a ir sobradísimos, ¿eh? Con Álvaro vamos a ir sobradísimos Eh, Álvaro tiene... ¿Cuánto tiene? Eh, tiene dos Vale, Álvaro tiene picotazo ahora mismo únicamente como ataque Pero tiene el encanto, que el encanto baja muchísimo el ataque físico Contra Virpi no nos va a servir de nada Que Virpi va por lo especial Pero... Contra cualquier otro Pokémon Si no sirve mucho ese encanto Ojo, lo quita Porque quita, ¿eh? Saco dos niveles Quita bastante ese Tornado del Virpi Quita más de lo que me gustaría Se va a recuperar con la Vallearanja Pero quita más de lo que me gustaría ese Virpi, ¿eh? Vale, ese Virpi, Virpi fuera Virpi fuera y que Álvaro vaya ganando ahí experiencia Eh, que le va a venir realmente bien Tiene un Chimung Mira, vamos a seguir Y le vamos a hacer el encanto ¿Vale? Le vamos a hacer el encanto Le vamos a bajar mucho el ataque físico Y no nos va a hacer nada ese Chimung Ahí está El ataque disminuyó mucho Hace carga Eh... Vale, me da un poco de igual Si sube la defensa especial Me da... Me da bastante igual Me da bastante igual Y ese Chimung al 6 todavía no tiene ningún ataque de tipo eléctrico Así que me da... Me da bastante igual No le quita mucho el picotazo, ¿eh? Me ha metido... Me ha metido una buena hostia para haberle bajado yo mucho el ataque, ¿eh? Pues ha cargado otra vez Bueno, bueno Tú carga lo que quieras Que no te estás sirviendo de mucho Tú carga, tú carga Tú carga Tú carga Picotazo creo que no lo va a matar No No lo va a matar Placaje Pues golpe crítico Pues golpe crítico Pues... Pues... Pues muy bien Pues muy bien No tiene ataque rápido Ni tiene nada Así que picotazo y fuera Pero... Eh... Hostias Hostias El golpe crítico del Chimung, ¿eh? Hostias El golpe crítico del Chimung Pues nada Pues Álvaro Eh... Tomate un descansón Tomate un descanso Que se nos complica Se nos complica esto Y no quiero Vale, pues... Eh... A ver, que no me equivoque aquí con el botón de correr Por favor Vale ¡Legolas! Yo me iba a coger el objeto A ver, me iba a enfrentar a él Pero... Pero que había coger el peor el objeto Eh, hijo, ¿me eres tan fuerte como para atravesar esta cueva? Eh... Sí, tengo que intentarlo Pues vamos a enfrentarnos a este montañero Que tiene un bareul ¿Vale? Pokémon de tipo roca Eh... Bueno Tiene un monkey Pero creo que tiene un bareul Que era el Pokémon que tenía a su lado Eh... Tiene dos Pokémon Vale, pues seguramente el otro sea bareul Mira, me viene perfecto el monkey Porque a Cerviño le va a mandar aquí un tornado Poco energía Eso me gusta poco, ¿eh? Eso me gusta muy poco ¡Oh! El tornado ¡Buah! El otro tornado lo reventamos A ver qué me hace el monkey Arañazo Que no me hagas crítico No me hagas crítico No me hagas crítico Vale, no me hagas crítico Perfecto Y ese tornado Eh... Pues manda a monkey a su casa Vale Pero... Ojo ahora, ¿eh? Ojo ahora que viene... Hostia, con tu experiencia, ¿no? Cerviño suba al 8 Y aprende ataque rápido Vale Y ahora me va a sacar a bareul Vale, bareul es un problema Bareul es tipo roca Es un problema Es un problema Porque tengo dos voladores Un tipo normal Y después está José Ángel Que tiene el asco Tiene el cuerpo llama Y... Y me da que lo voy a sacar a él Pero voy a sacar a José Ángel Un poco por descarte, ¿eh? No sé si ese bareul Tendrá algún ataque de tipo roca Pero si lo tiene... Cuidado Si lo tiene, cuidado, ¿eh? Eh... Aquí es que vamos a confiar Al cuerpo llama O a quemarlo con unas ascoas Creo yo, ¿eh? Voy a intentar quemarlo Después le quita bastante Ah, ¿por qué es roca cero o qué? Ah, ¿por qué es roca cero? Joder Pensaba que era roca puro Vale Si es daño neutro Es porque es roca cero Seguro Vale Entonces cambia la cosa No es tan difícil Bareul con José Ángel Ya había visto que dos ascoas Ha volado Eh... No, no quiero tu número No quiero tu número Legolas No Gracias Una poción Vale Eh... Bien Las pociones son Son siempre buenas La cueva está ahí Bueno, la cueva está ahí Y por ahí tengo que ir Ojo Ojeto aquí Ojo, objeto oculto No Intentador ¿Y aquí? ¿No estás aquí? ¿No? ¿No? ¿Me retronco? No Pues... Eh... Vamos a curar Sí, vamos a curar Y vamos a capturar Al Pokémon de la cueva Vale, vamos a capturar Al Pokémon de la cueva Tengo esa Ultra Ball No creo que necesite Un Ultra Ball A estas alturas de juego Pero la tengo ahí Por si acaso Por si la captura se complica Eh... A ver qué puede salir, eh A ver qué puede salir A ver qué puede salir En esa cueva Eh... Entiendo que sale Bareul Ah... Hay una especie de De Zubat De esta generación Eh... Es un tipo Veneno volador Y... No sé si Mankey También viene a saltar por aquí Entrada Antigua Ciudad de Cueva Vale Estamos en nueva ruta, chicos Pasaje Térreo Pues... Vamos a trapar El primer Pokémon de ruta A ver Ojo Vale, cuerda oída Me gusta Eh... ¿A quién llevo, por cierto? Llevo a Cerviño Creo que me voy a poner a... Bueno, Cerviño tiene el destello No está mal, eh Voy a poner a Álvaro Para bajarle el ataque físico Vale, para bajarle el ataque físico Al Pokémon que salga Y ahí está Primer Pokémon de ruta Del pasaje Térreo Vale Vale, 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 vale 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 No está mal No está mal Eh... Nivel 4 Vamos a bajarle... Sí, vamos a bajarle el ataque físico Que no se ponga muy pesado Y voy a ver qué me hace Porque no tengo ni idea de qué me puede hacer este A ver... Placaje Vale, placaje me quita una mierda con el encanto Eh... Y el picotazo le va a quitar otra mierda, ¿no? El picotazo no le va a hacer nada, ¿verdad? Vale Fortaleza Bueno Bueno, vale Eh... Le voy a tener un Pokémon así de... Así de risas A ver si se atrapa, eh Porque me está dando pereza de cambiar de Pokémon Y bajarle la vida y tal ¿Uno? No, le voy a tener que bajar la vida Vale Eh... Bueno, he bajado el ataque físico Vamos con... Vamos con José Porque Cervinho al final lo que tiene es Tornado Que es... También muy poco eficaz Y el Chimun ya ni te digo, ¿no? Con el... Con el placaje ¿Hola? Fortaleza Te meto un Asquas No lo voy a matar de un Asquas, ¿no? No lo voy a matar de un Asquas No lo voy a matar de un Asquas No... No te voy a matar de un Asquas Uff No te quemes, no te quemes, no te quemes, eh Eh... Vale Eh... A ver Lo suyo sería... Lo suyo sería Vamos a hacer las cosas bien Vamos a hacer las cosas bien Podría tirarle una Pokéball y que se atrape Pero si no se atrapa en esa Pokéball Me golpea Se quema Muere Sé que es poco probable que eso ocurra Pero puede ocurrir Puedo ocurrir Y creo que es un Pokémon interesante Además Añadimos un tipo diferente Que no tenemos Que ahora mismo vamos con dos voladores Y es un tipo normal Eh... Me falta un poquito más de variación, ¿no? Eh... Pokéball Pokéball Se tiene que atrapar Se tiene que atrapar Pero yo he hecho este cambio preventivo Por si acaso no se atrapaba Me golpeaba Se quemaba Y se moría ¿Veis? ¿Veis lo que decía? No era... No era tanta locura Lo que yo estaba diciendo, ¿eh? No era tanta locura Lo que yo estaba diciendo Eh... Vale, pero... Vareul Tampoco te pongas aquí pesadísimo Y atrápate, ¿sabes? Tampoco te vayas a poner aquí... Mmm... A molestar, ¿no? Dos Tres Vareul Golpe crítico Vareul Me estás tocando los huevos No te voy... No le voy a gastar la otra bol, ¿eh? Ni de coño le voy a gastar la otra bol Se va a atrapar Se va a atrapar Vareul Te vas a atrapar Deja de tocarme los huevos ya, tío Uno Dos Tres Cuatro ¡Chico! Ya era hora, chicos Ya era hora Ahí está Pokémon Ferrogola Cero rocas Efectivamente Cuerpo de Vareul Está hecho de metales densos De los que se alimenta Por esto Son más pesados De lo que aparenta ¡Hostia! 120 kilos pesa El Vareul este Bueno, terrible Bueno, lo vamos a llamar William William ¿Es con N o con M? Uy Me ha pillado aquí ahora la duda No, no Es con N Es con N Lo estaba escribiendo bien Vale, lo estaba escribiendo bien Vale Vale, vale Todo correcto Pues ahí está William Te llevas el nombre Crack William Y el resto Ya tendréis los vuestros Cuando vaya llegando el momento Vale, Álvaro aprende ataque rápido Ehm ¿Debería ir a curar? Hmm No necesariamente No necesariamente Lo que sí voy a poner es un repelente Porque ya me da un poco igual Los Pokémon salvajes Ehm Vamos a poner a José Ángel Que está a nivel 8, tío Podría poner incluso a López Lo que pasa es que López López López, a ver López No nos vamos a guiñar López tiene mala pinta Vale, vamos a usar un repelente Y Eh Pues vamos a ver por dónde es Por ahí arriba hay un entrenador Por aquí a la derecha ¿Qué hay? Pues hay agua No puede ir por el agua Aún Hola Eh, ¿qué tal? Bueno, vamos a lo echar contra él Esto con los peligrosos Solo los más varoniles Pueden atravesarla Pff, comentario muy chista, ¿no? No lo sé No te voy a juzgar Vale, Vareul Nivel 7 Eh, vale José Ángel Es el único que puede Contrar esto Vareul Realmente Es el único que puede Vamos con Asquaz Golpe crítico Perfecto Qué bueno eso Fleto el lodo Ojo que es súper eficaz Vale No me quita mucho Pero me baja la precisión Por favor, no me hayas fallado A las cuas, eh Por favor Solo te he bajado la precisión Una vez No vayas a fallar un segundo Vale, no falla No falla un segundo a las cuas Eh, me habría calentado, eh Si hubiese fallado también el El segundo Casi subo a nivel 9 Y otro Vareul Eh, voy con Álvaro Para bajarle el ataque Voy con Álvaro para bajarle el ataque Y después saco José Ángel Porque Álvaro no puede hacer nada Y así además Evitamos esa Pérdida de precisión Que ha tenido Eh Eh, José Ángel antes, ¿no? Está a nivel 6 Pero vamos Con el encanto No me debería quitar mucho Está a mitad de vida La aguanta perfectamente Le he quitado solo 2 PS Vamos Ahora sí Otra vez con José Ángel Que es el único que puede con Vareul Es el único Ni siquiera El propio Vareul Que hemos capturado Creo que pueda Con este Hace fortaleza Bueno, no sé Y haz fortaleza Sí Te va a servir Te va a servir de mucho Cuando te metas una Squash ¡Ascuas! Hazle crítico O... O quémalo O... Uf Pues no sé si muerde otro, eh No sé si muerde otro Se queda un PS, eh No sé si muerde otro Vamos a ver ese Asquash Sí que muere Bien Bien, 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 bien Bien, bien Perfecto Pues José Ángel Que sube al nivel 9 Vale, recuerdo Primera líder Primera líder A nivel 12 Así que Ojo de... Ojo con los niveles Vale Hay aquí un Karateka Vale, este va a tener a Mankey Pero vamos Este va a tener a Mankey Pero vamos No sé si es el primer Pokémon Pero va a tener a Mankey Clarísimo Eh, vamos con Cerviño Vamos con Cerviño Hola Ya, como suena la música, tío Un niño dejaría esta cueva Hasta ganar 100 combates consecutivos Pues vas a tener que empezar De nuevo, eh La cuenta La vas a tener que empezar de nuevo Efectivamente Tiene a Mankey Y otro a Cerviño Tengo a Cerviño Que llega a pegar un par de tornados Y este Mankey va a volar Este Mankey va a volar Nunca me lo he dicho Poco energía Eh... Puede ser molesto Uh, lo que le ha quitado el tornado Casi lo mata de uno Venga, Cerviño Vamos, vamos, vamos Patada baja Patada baja Este tipo lucha Bazao ¿Qué es Bazao? ¿Qué es Bazao? ¿Quién es Bazao? ¿Qué es Bazao? Vale Empezamos ya con los problemas ¿Qué es Bazao? A ver Este es Bazao ¿Bazao es la evolución de Bazao? No tengo ni idea No tengo ni idea Por si acaso Eh... Por si acaso Vamos con José Ángel Por si acaso Vamos con José Ángel Bazao No sé lo que es Lo de la patada baja A ver Patada baja al final Golpea por el peso del Pokémon Pero afecta a los de tipo volador No lo sabía Ah, Bazao es Bazao es esta oveja No tiene nada que ver con Bazao Hostia Pues la última evolución de este Pokémon Está bastante... Bastante guapa Este Pokémon creo que es tipo lucha No sé si es siniestro lucha La verdad Por los colores Me encajaría perfectamente un siniestro lucha Pero no sé qué tipo es Quiero que es lucha, ¿vale? Estoy casi seguro de que es lucha Después no sé si tiene un tipo secundario o no Pero vamos Que de tres ascuas va a caer Patada baja Vamos a ver José Ángel José Ángel Crítico Tío ¿Cuántos críticos me están metiendo en contra? Por favor Pero bueno Esa vallaranja por cierto me ha venido perfectamente Esa vallaranja ha venido a la perfección Pero... Bueno, no hacía falta porque lo iba a matar igualmente Pero... Pero tú Bueno, ya damos unos cuantos críticos en contra, ¿eh? Ya Quiero que nos estamos empezando a colar, ¿eh? Creo que nos estamos empezando a colar Pokémon Uranium Nos estamos empezando a colar con los críticos, ¿eh? En retrospectiva Ese no fue el mejor juramento No, no fue el mejor juramento Porque si no no vas a salir en la vida de aquí Eh... Y yo sí ¡Super Ball! Vale, eh... Super Ball ¿Y por aquí? ¿Esto es la salida ya de la cueva? Eh... No, no voy a usar el retorno repelente Porque esto es la salida de aquí ¿Verdad? Ah, pues no No es la salida de la cueva Eh... Y seguimos en pasaje terreo, ¿vale? No... No hay ruta nueva ni en nada Así que... Eh... Pues sí Voy a usar otro... Otro repelente El equipo Estamos para ir a curar No nos vendría mal No nos vendría mal Pero voy a seguir Voy a seguir un poco porque Creo que no debe quedar demasiado bien ¿Más combates, tío? Este montañero no nos entera de nada ¡Ey! ¡Ey! ¡Hola! Por alguna razón siento que es divertido Atacar a entrenadores inocentes al azar ¡Ja, ja, ja! Eso lo piensa tú y todos los NPCs de Pokémon Montañero Núñez Envía a Grozar Esto, esto... Esto es tipo tierra, pero vamos Esto es tipo tierra, pero vamos Eh... No sé si tierra o algo Nivel 8 Vaya tío Arañazo, vamos a ver lo que me quita eso Crítico Crítico, por favor Pero, por favor Pero, ¿cuántos críticos van hoy? Yo estoy flipando, eh Yo... No, no Yo estoy flipando, eh Yo estoy flipando Eh... No sé si meterle un gruñido, eh ¿Lo mato de 3? Creo que lo mato de 3 ¿Me ha quitado antes? Es que no sé cuánto me ha quitado Con el crítico, claro Ahí va otra vez Me quita 6 PS Y es más rápido que yo Vale, si no me hace crítico No me hace nada raro Quiero que muere en este turno Vale, otro arañazo Vale, aguantamos Y ese tornado lo debe matar Vale Joder, con los críticos ¿Cómo estamos, no? ¿Cómo estamos con los críticos? Vale, Zermiño a nivel 9 Hostia, lo que ha subido Y tira Dan Spars ¿Podrá López con un Dan Spars? Bueno, no sé si podrá Pero al menos Puede molestar un poco Y me da a mí que voy a tener que ir a curar Porque no sé si quedan más entrenadores en esta coda Pero Empiezo a estar bastante tocados Nivel 6 el Dan Spars Le voy a meter un gruñido Rizo Defensa Eh... Puf Problemas Bueno, no sé si problemas Puedo cambiar a José Ángel Y meterle unas cuas Y... Bye bye Dan Spars, ¿no? Pero Si me lo quiero cargar con López Igual ese Rizo Defensa Puf Bueno Vale Eh... Viendo que Viendo que el Dan Spars está haciendo el gilipollas Porque está haciendo el gilipollas Le voy a meter otro gruñido Y voy a cambiar a José Ángel Y empiezo a meter las cuas ¿Tienes algo aparte de Rizo Defensa? Entiendo que tendrá algún ataque Vamos Me saca ahora un desenrollar Y... Y desaparece mi equipo entero Pero No creo que un Dan Spars No pasa el 6 tenga desenrollar Ni de coña Insiste con el Rizo Defensa Nada, se va a subir la Defensa al máximo Eh... Bueno Pues Ascuas Ascuas que va por lo especial Furia ¿Qué hace esto? Furia creo que cada vez que lo hace Hace más daño Me ha quitado dos PS Es que le he bajado mucho el ataque con el gruñido Ah, vale, claro Ahora la furia aumenta Hace más daño con furia, ¿verdad? No, pues me ha quitado dos PS Igual Venga, anda Anda en Dan Spars Con los Rizos Defensa Que se vaya a su casa Vale Experiencia para López También para José Ángel Y vencemos al montañero Núñez Supongo que a todos los matones Les llega su castigo Eh... Sí, supongo Eh... Lo que yo no sé, señor montañero Núñez Un combate queda Un combate queda A ver Eh... Tengo vallas aranja, ¿verdad? Tengo vallas aranja No voy a gastar pociones Pero sí les puedo dar la valla aranja Para que la sostengan Puedo dar la valla aranja para que la sostengan Eh... Y voy a dársela a Álvaro Antes que a Cerviño Porque Álvaro con ese encanto Eh... Puede ser bastante útil Vale Eh... Y creo que voy a poner a José Ángel de primeras Lo más inteligente sería ir a curar Sí Voy a ir a curar Ah, no combate No combate Estoy inspeccionando el área para construir el camino Es muy fastidioso tener que atravesar la cueva Para poder ir a alguna parte Buena suerte, joven Ten esto No necesitarás No sé si el revivir se puede usar con los Pokémon muertos, eh No sé si el juego está preparado para eso Pero sería una hostia realmente Oh, y aquí tenemos la salida de la cueva, chicos Llegamos a Ciudad Tecuelo La primera ciudad del juego Los otros eran pueblos ahí abandonados Y estamos en Ciudad Tecuelo Bien, bien, por fin Te doy la bienvenida a Ciudad Tecuelo Soy el encargado oficial de dar la bienvenida Un gran trabajo, sin duda Funcionario del Estado ¿Eh? Funcionario de Tandor Bueno, el repelente he dejado a hacer efecto No, no, no No quiero más los repelentes Lo que quiero es Centro Pokémon ¿Dónde está el centro Pokémon? Por favor Vale Ah, vale Esto es la base de los Rangers No, pero centro Pokémon Por favor, centro Pokémon Y ahí está el gimnasio Si no me equivoco Ya os digo Probé un poco el juego Vale, probé un poco el juego Y sé que ahí está el gimnasio Que eso es la base de los Rangers Aquí me ha parecido ver la tienda Y sí Vale, y el centro Pokémon, tío Joder, la ciudad Madre mía Por aquí, ¿no? Por favor, centro Pokémon Por aquí hay un par de casas Ahí, vale Por fin Vale Vamos a curar Eso es lo primero Vamos a curar Vamos a hablar con la gente del centro Pokémon Que igual Ofrecen algún objeto Algún intercambio Ofrecen alguna cosita Y... Y seguimos, venga Vale William debería subirlo Debería intentar subir a William un poquito De hecho, si ya lo siguiente que tenemos es el gimnasio Igual me toca subir un poquito de nivel Bueno, ya veré Hola Y no me he saltado ningún combate De hecho, ni me he saltado ningún combate Y el centro Pokémon anterior de los Chimun Lo he repetido varias veces para subir de nivel Y voy así, así de nivel Para enfrentarme al líder Nivel 9, 8 Está al 12 máximo Lo genial de los centros Pokémon Es que viene a quien sea un lugar Para pasar la noche Es como un hotel gratuito Salvo que nadie te deja Mentitas en tu almohada Cuida tu Pokémon Antes de que te vayas del pueblo Hazme caso Sí, sí Tranquila Lo iba a hacer Este pueblo succiona toda mi genialidad Voy a lograrme de aquí Tan pronto como ellos Pokémon sean lo suficientemente fuertes Para atravesar la cueva Eh, me están hablando de esto Como si fuese un pueblo En principio es una ciudad De hecho Joder, es una ciudad Es bastante más grande Que los pueblos que habíamos visto Eh, no sé si visitar un poquito Ciudad de Cuelo Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí A ver si nos dan un objeto o algo ¿Esto qué es? ¿Tú qué eres? Tancún Desde que conocí a Tancún Mi vida ha sido mucho mejor No he podido imaginarme Una vida sin Pokémon Tancún, ¿eh? Vale Esto es una aventura de entrenador, ¿eh? Cuando era un niño Solo obtuve dos medallas Antes de regresar a casa Viajar por la región es duro O sea, ¿qué pasa, tío? Que todos los niños de... De este mundo Van a borrar medallas, joven Bueno, he ganado algo de experiencia Con los años Así que me dedico a ser Tutor de movimientos Tengo un gran futuro Delante de ti Vuelve cuando tengas Algo más de experiencia Le enseñaré nuevos movimientos A tus Pokémon Digamos unas... Cuatro medallas Vale Eh... Puf Está cerrado Mal Eh... Cuatro medallas, ¿eh? Ojo a eso, ¿eh, chicos? Cuatro medallas Hay que volver aquí ¿Cómo pronuncias Chimmon? Yo digo Chimmonk La Y es Muga Sí, pues... Vale Eh... Vale Mira, nos están confirmando Que yo lo estaba pronunciando, ¿eh? El gimnasio sigue derecho Y que la derecha Te toparás con él Sí, sé que no me preguntaste Pero tuve un presentimiento A ver, que nada Sé que no me preguntaste, joder Eso es buenísimo, tío Está bien tirado eso Saludos, saludillos Soy el inspector de apodos O sea, dividiendo los nombres Pokémon Me estarían encantados de puntuar los apodos De tus Pokémon A ver... A ver, puntúame José Ángel, dices Te has ingeniado un apodo bastante bueno Pero, ¿qué dirías tú Si yo le fuese a dar un nombre mejor? Ya veo Vuelvo otra vez Chao, chao, chao Hola, ¿quién más vive aquí? Nos mudamos a Ciudad de Cuelo Para comenzar una familia con mi prometido Pero él tiene dudas Uf Esto ya lo vimos en el anterior pueblo también, ¿eh? Creo Mi prometido quiere que tengamos niños Pero yo no estoy muy seguro Simplemente no sé si será un muy buen padre ¿Entiendes? Entiendo ¿Y tú qué? Ey, pareces un entrenador Y eso significa que coleccionas Pokémon Estoy buscando a un Fortog Si tienes uno, te daré... Te daré... Daré mi Bazaun por él Eh, no, no tengo un... No tengo, no tengo No tengo un Fortog Pero, ojo, interesante El Bazaun Que es la oveja esa Que es tipo lucha Diría que lucha siniestro No me da mucho caso con el siniestro Pero bueno, es negro Es una oveja negra Los Pokémon negros son siniestros La mayoría Hola, entrenador ¿Sabes algo sobre mentes y meos? Eh, sí, sí que sé Sí que sé, sí que sé No me cuentes tu vida No me cuentes tu vida No me cuentes tu vida Ah, vale, vale, vale Eso sí Atracción Atracción ¿Quién puede aprender la atracción? A ver, que igual más interesante Que alguno de los ataques que tenemos Vale, es la primera meta que tenemos Eh... ¿Quién puede aprender la atracción? Lo pueden aprender todos Hasta qué punto es interesante Te lo voy a enseñar a López, por ejemplo Que... Que tiene creo un hueco todavía Willen no sé si tendrá hueco Sí, mira De momento si tiene hueco Si tiene hueco para prender más ataques Pues no me estorba Si tiene hueco para prender más ataques No me estorba la atracción ahí Y nunca se sabe Álvaro creo que tiene ya los cuatro, ¿no? Sí, Álvaro tiene ya los cuatro Eh... No, 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 no Y Cerviño... Diría que también tenemos cuatro Vale, no, 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 no Eh... No, 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 no A ver... No Sí Vale Adiós Vale, bueno Le he enseñado la atracción a tres de mis Pokémon Eh... Puede ser útil Puede ser útil en cierto momento La región en Tandor se divide en dos partes Occidental y Oriental Ahora estamos en Tandor Occidental Vale Eso lo sabíamos Por el mapa Me encanta jugar a Pokémon Tengo la edición azul Y mi hermana tiene edición roja Así podremos atraparlos a todos Hostias, qué bueno eso Mi madre me dice que no puedo tener una mascota Pokémon Hasta que sea mayor Así que en vez de eso me compro un videojuego Me compro un videojuego Hombre, eh... Una mascota Pokémon Los Pokémon no son mascotas ¿No? Debate interesante ¿Son los Pokémon mascotas? Debate interesante Bueno, puedo comprar Pokéballs Eh... De hecho voy a comprar Pokéballs Porque me quedan seis Eh... Puff No, no, no No voy a comprar de momento Creo que con seis vamos bien Es que tampoco sé cuántas rutas Nos quedan por delante ahora mismo Para capturar, eh Hasta encontrar las Superballs Que es el gran objetivo Vale, por aquí creo que hay más casas ¿No? Más cosas A ver Señora Es agradable estar rodeado por alrededor Incluso en medio de una gran ciudad Sí, supongo Hola niño Amo mi Vareul Incluso diría que mi Vareul Va realmente bien No, no, no No, no Chistes malos no Por favor Chistes malos no Ni juegos de palabras Eh joven No serás uno de esos entrenadores Pokémon de casualidad Supongo que estás aquí para desafiar al gimnasio Pokémon con los demás Eh... Sí estoy Pero pensaba que me iba a decir algo mal ¿No? No me ha dicho nada más Vale, vamos a la base Ranger chicos Vamos a la base Ranger ¿Estás pensando en tu aventura con un entrenador? Ten esto Ah, pues una cura total Pues perfecto ¿Veis tíos? Es que hay que hablar con la gente Nos han dado una MT Una cura total Ahí está el otro del tutor de movimientos Que... Habrá que ir a hablar con él en algún momento Nosotros los Rangers somos quienes forzamos la ley en la región de Tandor La mayoría de las ciudades tienen un cuartel Ranger Pero el cuartel General está en Ciudad Miraplya Y ahí es donde estará el padre del protagonista Kelly Le damos la bienvenida al cuartel General A cuartel Ranger de Ciudad de Cuelo ¿Buscas realizar una misión? Lo sentimos pero no estamos aceptando ayuda de civiles por el momento Estaría muy interesante hacer una misión ¿Hola? ¿Tienes suficientes pociones? Venga, dame, dame Dame, 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 ahí está Eh... No sé cuánto me ha dado No sé cuánto me ha dado pero gracias Gracias por esas pociones Ya sabéis que la regla que puse es que no iba a poder curar Si el entrenador rival no curaba Así que... Ojo, ojo a eso Vale, diría que lo último que me ha quedado por ver A ver, por aquí es para salir del pueblo Ah, no, el objeto Ataque X Vale, vale Esto es Chimmon que hace aquí abandonado, tío Harías el orgullo de Ciudad de Cuelo Aunque puede que haya dejado que su victoria a la liga se le subiera a la cabeza Pero sigue siendo una buena persona María, que es la líder del gimnasio Y que es excampeona Esto es tan emocionante Pronto abrirá la estación de metro de Tecuelo Una vez abierta, por fin podré salir de la ciudad Toda la gente aquí El substandor es un tren de alta velocidad que conecta a las ciudades de toda la región Me gustaría tener un boleto para hoy A ver ¿Qué me haces aquí? Hoy es la inauguración oficial de la estación de metro de Tecuelo Mi abuela vive en Pueblo Baleón Una vez habrá el metro Ella querrá que vaya a visitarla todos los fines de semana Lo he dicho como que no me interesa mucho Bueno, pues ya está aquí Estaría todo listo Vamos a hablar con ese señor Y vamos a iniciar Ya lo que es el tema gimnasio Oh, tú, ¿estás aquí para tal vez ver a María? Oh, wow Debe ser como yo Soy su mayor admirador Oh, pero casi nunca está en el gimnasio Puede que esté en su casa No puedo ir allí por asuntos Pero tú sí Ten esto Y me da la llave de su casa Maravilloso Guárdala, tengo copias Su casa está al sudeste de la ciudad Esto, yo ya sabía que pasaba esto Esto es brutal, tío Es un acosador Que tiene llaves de la casa de la líder Que, por cierto, era esta de aquí Que era la que estaba cerrada Espectro, soy Llega de María Vamos para adentro Hola ¿Eh? ¿Hay alguien ahí? ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi casa? No puedes irrumpir la casa de la gente así como así Especialmente si su puerta está cerrada con llave A todas estas, ¿cómo le hiciste? ¿Tienes una copia de la llave de mi casa? Dámela Espectro, cedeo a llave ¿De dónde la sacaste? Oh, de ese tipo No, otra vez Espera, ¿no eres otro fan? Oh, sí ¿Eres un entrenador Pokémon? Significa que buscas un cómodo del gimnasio, ¿no? Supongo que debo hacer mi trabajo Pero antes necesito hablarle al tipo que te dio esa llave Mira, mira, me enfrente a mi gimnasio Hasta luego Pues hasta luego Hasta luego, María Hasta luego Vale, vámonos a la puerta del gimnasio Que tiene que estar ella por allí ya Y vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, chicos Pero, claro, el señor este Mira, yo te lo he dicho Ya no soy campeón, ¿entiendes? Ya no soy Campeona, ¿no? Quizá la traducción ahí falla un poco, ¿no? Ya no soy campeona No campeón Bueno Me retiré Ahora solo soy una líder del gimnasio Pero, María Eras la entrenador La entrenadora, perdón Ahora sí estaba bien, joder Y lo he leído yo mal Eras la entrenadora más fuerte de tu andor Tan talentosa, joven y hermosa ¿Por qué desestarias toda esa fama? Tus fans aún te aman Ya no me interesa ser famosa Solo quiero una vida normal Trabajar en mi gimnasio Y no tener que tratar con acosadores como tú En serio No está nada bien hacer copias a las llaves de la casa de alguien De hecho, ¿de dónde? ¿Cómo han conseguido las llaves? Para hacerle copias Ya verá los Rangers No, por favor Te dejaré sola, lo prometo Bien Tienes prohibido entrar a mi gimnasio Así que piérdete No me vengas a decirlo dos veces Venga, chao Chao, chao Lamento que ya has tenido que ver eso No suelo molestarme tanto, ¿sabes? Pero una vez que ganas el campeonato de tantos No puedes escapar de ello Todos saben tu nombre A veces quisiera hasta mudarme Pero entonces ¿Quién se encargaría del gimnasio? Hablando de eso Sé que estás aquí por la medalla normal Ya te he hecho esperar suficiente Ven, búscame adentro Y muéstrame tus habilidades Pues chicos Eso es lo que haremos Pero lo haremos En el siguiente episodio Espero Que os haya gustado este episodio De Pokémon Uranium Hardlock Y chicos Nos vemos Quizá mañana Con más Chao Chau 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 Chau